Pai rapa, paparararai rapa, paparararai rapa Hola amigos y seguidores de Radio Miraflores La Auténtica, espero hayan pasado un feliz domingo de resurrección. Hoy estamos conversando con Lenin Solanan Bia, él es un escritor peruano que vive en Francia, donde trabaja como profesor de idiomas y literatura. Bienvenido Lenin, gracias por aceptar la invitación. Cuéntanos un poco qué medidas ha tomado el gobierno francés. Hola Leonora, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Me llamo Lenin Solanan Bia, soy escritor y profesor. Y bueno, la primera pregunta sería, ¿cómo se está tomando aquí la situación en Francia? Bueno, te cuento de que llevamos casi cuatro semanas de confinamiento, es decir, 28 días que estoy aquí en casa. 28 días de los cuales solamente salió en tres ocasiones. Aquí solamente vas a salir si es que primero necesitas comprar cosas de primera necesidad o ir a la farmacia o te encuentras mal de salud y tienes que ir al doctor, excepto que no tengas sospecha de tener el virus. Y se sale con un salvoconducto. Si es que sales por cualquier otra razón, puedes verte envuelto en problemas como recibir una multa o incluso tener problemas más adelante judiciales. Bueno, yo pienso de que la gente en su gran mayoría está respetando. La mayoría está en casa, uno puede ver las calles vacías, pero sí van a haber pequeños grupitos que en realidad no solamente están jugando con su propia salud, sino también con la salud de las personas más vulnerables. Y cuéntanos, ¿estás de acuerdo con las medidas tomadas por el presidente peruano Vizcarra ante esta situación del COVID? Si estoy de acuerdo con las medidas tomadas por el presidente Vizcarra, pues la verdad que sí, sí estoy de acuerdo. Pienso que Perú reaccionó en el momento adecuado, reaccionó muy muy temprano, cosa que no hicieron pues lugares como Francia, Italia, España o Estados Unidos, que es el ejemplo pues más grande de no haber tomado importancia a la enfermedad. Pienso que sí, pero veo que el problema ahora es la sociedad que no está siguiendo el respeto a esas medidas que el fin y el objetivo eran la prevención. Pienso de que la gente debería pues ver lo que se está viviendo realmente aquí en Europa o en Estados Unidos para que entiendan la magnitud del problema. Lenin, ya que tú eres profesor, ¿nos podrías comentar cómo están haciendo en Francia para seguir con las clases? ¿Cómo se están dando las clases? Bueno, te cuento que yo soy escritor y también profesor, pero yo enseño en la escuela privada. Ahí no ha habido problemas porque hemos empezado las clases, apenas se inició pues este confinamiento, nosotros empezamos con las clases vía Zoom y esto duró tres semanas. Hace una semana hemos entrado a vacaciones, esto es tanto para lo público como para lo privado, y esto va a durar dos semanas. Pero según lo que se ha dicho, según lo que ha dicho el ministro de Educación, las clases todavía, a pesar de que el confinamiento pueda acabar, las clases no van a ser tomadas inmediatamente, sino que se está especulando que posiblemente en junio se vuelvan las clases, pero recordemos que a fines de junio terminaría la escuela porque aquí la escuela va de septiembre a fines de junio. Entonces es posible, eso todavía no está asegurado, de que haya clases a partir de junio, o en el peor de los casos, hasta septiembre, como ya se ha hecho en algunos lugares de Italia, que se ha anunciado que las clases van a empezar en septiembre. Aquí en Francia inicialmente no se sabía hasta cuándo iba a durar el confinamiento, entonces las escuelas públicas en determinado momento estuvieron sin clases, pero después al darse cuenta de la gravedad del asunto, las clases han ido también tomándose de manera virtual. Lenin, como peruano residente en el exterior, ¿qué palabras les quisieras dirigir a tus connacionales? ¿Y qué mensaje le haría a mis compatriotas? Bueno, yo también soy peruano, vivo en Francia hace 11 años, pero jamás en mi vida había visto una situación similar a esta. He visto momentos de desesperación, supermercados vacíos, y pienso que la mejor forma para poder ayudar realmente es quedarse en casa. Quédate en tu casa, aquí en Francia han habido días por día que han habido más de mil fallecidos, y en el mejor de los casos 300, ¿no? Entonces imagínense esa gran cantidad de ustedes, todavía no tienen ni siquiera 200 fallecidos. Creo que es el momento de obedecer realmente, y darse cuenta que en otros lugares se está viviendo una situación terrible, trágica. Entonces reaccionen y por favor obedezcan lo que digan los médicos, lo que digan los militares, los policías, la ley, porque es la mejor forma de tratar de calmar esta situación terrible. Yo los invito a ver un video que incluso Eleonora participó en mi canal de YouTube que se llama Murmullos Inmortales, y ahí pueden ver los consejos que hemos dado de diversas partes del mundo, personas que han tratado también de decir el mismo mensaje, quédate en casa porque es la mejor forma de luchar contra todo esto. Muchísimas gracias Lenin por tu testimonio, gracias a ustedes por haber escuchado esta entrevista, y sigan quedándose en casa. Un beso, chao.